Las mujeres creen que solamente los hombres pueden ser agresivos, que pueden ser violadores en potencia y que en un mundo sin hombres pues la violencia se extinguiría Es más falso que su puta madre En este vídeo nuevamente vamos a tomarnos la píldora roja porque esto no es así Las mujeres no son un pan de dios Y si estás en estado de rage quédate hasta el final porque te voy a revelar una clave importante para comenzar a deshacerte de ese estado Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de las curadas redpill Antes de empezar por favor te quiero pedir que si este contenido te gusta regálame un buen like Suscríbete y activa la campanita si te enteras de todo el contenido que está por venir Apoyas un montón al canal, te agradezco en el alma y sin nada más que decir, comencemos Pero esta cliente jamás imaginó que recibiría el peor castigo La mujer increpó al dueño por tener un canal en español Pero nadie quedaría indiferente a esta discriminación Poco a poco comienzan a aflorar todos sus prejuicios Y la mujer tendría que pagar muy caro por su racismo La mujer se dejó llevar por la apariencia del dueño para atacar Porque para ella hablar en español es una ofensa para su país Pero ahora los mismos americanos se volcarán en su contra Aunque ella intentaría dar su versión grabando el incidente No querrán dejar impune a esta mujer racista Imagínate que se les hace un hecho que realizan una ciudad o país feminista Yo que sé ¿Tú crees que este tipo de discriminación no existiría entre ellas? Yendo un poco más allá de si ellas pudieran sobrevivir sin hombres o no La otra cara de la moneda es que ellas también pueden ser malas personas Personas racistas, personas antisociales, personas con prejuicios realmente nefastos Y si hipotéticamente hablando se van a una ciudad Todo este grupo de feministas radicales Con todas estas ideas que no tienen ninguna base científica En una ciudad solamente habitada por ellas No solamente se desplomaría porque ellas prefieren otras labores O al menos eso es lo que muestran las estadísticas No solamente del Inegi sino también del DANE Y quizás las estadísticas coincidan en otros países de Latinoamérica Esto quiere decir que los hombres prefieren hacer labores Que sean mucho más difíciles de hacer y que incluso pongan en riesgo su propia vida Por otra parte las mujeres prefieren hacer labores O conseguir trabajos mucho más fáciles Y también dicho sea de paso más impecables Que no tengan que involucrarse con la suciedad Refiriéndome a los acueductos Esto no quiere decir que el 100% de la población de mujeres Tengan esas preferencias No es así Ni tampoco quiere decir que el 100% de los hombres Prefieran las profesiones que acabo de mencionar Lo que quiero decir es que esta ciudad se caería a pedazos También porque gran parte de este grupo selecto de mujeres De pensamientos radicales Normalmente caen en este tipo de prejuicios Estereotipos Y con esas formas de pensar Pues evidentemente actúan en consecuencia Imagínate que una mujer con este tipo de pensamiento En esa hipotética ciudad feminista Tiene que recibir a mujeres afroamericanas A mujeres suramericanas A mujeres asiáticas Bueno en fin Y gracias a este tipo de pensamientos Bastante prejuiciosos Y bastante estereotipados Es una de las razones por la que actúan como actúan Las personas que tienen este tipo de prejuicios Quiero decir ¿Y en qué me baso para decir lo que estoy diciendo? Bueno Gordon Alport por ejemplo Menciona que la actitud Es el resultado de tres componentes El cognitivo El emocional Y el conductual Es decir que para que tengas una actitud Digamos como la actitud que está teniendo la señora Frente al hombre que están viendo en el video Es el resultado de un pensamiento Lleno de sesgos Que hacen que sea prejuiciosa Y que también se forme ciertos estereotipos Esto le puede pasar a cualquier persona No solamente a las mujeres Sino también a los hombres Y cuando hay personas Que piensan de igual manera Tienden a agruparse Es por eso que la intención de este video Quiere hacerte ver que son solamente Ciertos grupos de mujeres Que actúan de esta manera Y no el 100% de las mujeres Una joven de 19 años Fue hallada culpable De haber matado Intencionalmente a su novio Y al amigo de este Al estrellar su auto Con un edificio Mientras conducía A 100 millas por hora Mackenzie Schirilla Rompió en llanto Al escuchar El veredicto Que determinó Su responsabilidad De 12 cargos Que incluyen Asesinato Homicidio vehicular Y posesión de drogas Al leer la decisión La jueza Nancy Margaret Russo Dijo que no se trató De un caso De conducción imprudente Sino de un asesinato El choque Que cobró la vida De Dominic Russo De 20 años Y Davian Flanagan De 19 Tuvo lugar La madrugada Del 31 de julio En Strongsville, Ohio La fiscalía dice Que Schirilla Tenía una relación Tóxica con Russo Y que ella Lo había amenazado Diciéndole que Chocaría el auto Luego de una pelea Con él Schirilla Será sentenciada El 21 de agosto Y enfrentaría Cadena perpetua Sin posibilidad De obtener Libertad condicional ¿Tú qué opinas? Increíble Y me da también gusto Que se le dé visibilidad A estos casos Porque solamente Por lo general Se le da más visibilización A los casos Que son contrarios A este Quiero decir Cuando el hombre Es victimario Y la mujer Es víctima Entonces cuando vemos La otra cara De la moneda Tenemos un panorama Un poco más amplio Para llegar a ciertas conclusiones Y con esto quiero decir Que las mujeres También tienden A ser actos Como los que acaban de ver Pero esas mujeres Que tienen esta tendencia Son un grupo minoritario Si te pones a observar Las estadísticas Que nos dan Datos reales Para poder tener Una visión mucho más objetiva Y de hecho Te invito a que veas Las estadísticas De tu propio país Sé que me ven Muchas personas de México Te invito a ver las estadísticas Del INEGI Por parte de Colombia Son las del DANE Y así cada país Tiene sus propias estadísticas Y entonces esta es la clave Que te puedo dar Para que puedas Empezar a tragar Esa píldora roja Que tienes aquí En la garganta todavía Te pongo un ejemplo puntual Agustín Laje Define a la ideología De género Como un conjunto de ideas Antibiológicas Y anticientíficas Donde predominan Por ejemplo Ideas Que el género Se define por Autopercepción Y que la biología No tiene nada que ver Cuando eso es Una estupidez Y como resultado De estas ideologías Vemos a cada vez más Mujeres Y también personas De la comunidad LGTB Como personas Que siguen Un discurso Que es ideológico Sin observar Las estadísticas Sin observar datos Sin observar Que dice la ciencia Y de hecho Negándose a verla Como si volviéramos Al oscurantismo Eso es lo que precisamente Desde este canal No quiero que te suceda O trato de evitar Que te suceda Porque si te quedas Con el sesgo De confirmación De algunos creadores De contenido O con solamente Una fuente De información Pues evidentemente Vas a tener Esa píldora atascada La clave que te quiero decir Es que recabes Más información Que veas los contrastes Y que no te quedas En un pensamiento Polarizado Donde todo es bueno O todo es malo Sino que también Hay una escala de grises Y así como hay grupos Selectos de mujeres Que tienen este tipo De pensamientos También hay mujeres Estudiadas Con sentido común O que quieren ser madres O que también Están buscando pareja Así que todo lo que ves En tiktok Acerca de las mujeres No representa El 100% De la población De ellas Y es muy chistoso Ver a las mujeres Por ejemplo Decir que todos Los hombres son iguales Y ese mensaje O esa frase Hasta hace poco Prácticamente Era mucho más común En el sexo femenino Y ahora Lamentablemente Me tengo que Topar con algunos comentarios Diciendo que todas las mujeres Son iguales Y yo creo que también Tiene mucho que ver Con esta masculinidad De hoy en día Estas ideas O este tipo de pensamiento Sobregeneralizado Causan no solamente Que pienses de manera negativa Como la primera Que vimos al principio Y que actúes en consecuencia Sino que empieces a odiar A todo el mundo O las mujeres Por ser mujeres Y es por eso Que la clave Es precisamente Contrastar La información La conducta También puede ser El resultado De la interacción Con el medio ambiente O con el contexto Es por eso Que la perspectiva De la píldora roja Debe ser mucho más amplia Que solamente Enfocarnos En las acciones En sí mismas O en los axiomas Como lo plantea La praxeología Si la praxeología Solamente se enfoca En las acciones En sí mismas Entonces solamente Estamos observando Una parte De la unidad de análisis Que en este caso Serían los seres humanos Y con esto No quiero demeritar La praxeología Para nada en absoluto Sino que para llegar A unas conclusiones Un poco más objetivas No nos podemos enfocar Solamente en las acciones En sí mismas Sino de lo que hay Detrás de ellas Y en esto Es un poco más precisa La psicología Mientras que la praxeología Es una disciplina La psicología Es mucho más amplia Llegando a ser Una ciencia Por ejemplo Skinner Un psicólogo conductista Decía que la conducta Se podría observar Desde tres factores El ontogenético El filogenético Y los factores Sociales y culturales Pero bueno Esto es un tema Para otro video En conclusión Las mujeres No son un pan de dios También pueden tener Este tipo de actitudes Conductas Y acciones Pero eso también Dependerá de la genética De factores ambientales Culturales Y sociales Que predispongan A cualquier ser humano A tener ciertas Conductas Y actitudes Y sí Sé que puede sonar Un poco complejo De entender Para algunos Y para otros Quizás no tanto Pero entender esto O recordar esto Para los que ya lo saben Funciona metafóricamente Hablando Como ese vaso Con agua Que te ayudará A pasar Esa pastilla Atragantada En el esófago También te dejo Un par de videos Que tienen esa misma intención De ampliar un poco más Esa perspectiva Gracias por ver Este video nuevamente Te mando un fuerte abrazo Nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto I'm never gonna dance again Cause guilty feet Have got nowhere The heart